para que de verdad el legado de Hugo Chávez no sea una consigna, sino que realmente tenga musculatura y podamos nosotros pensar que las generaciones del porvenir, después que ya nosotros no estemos, habrá siempre millones y millones de Chávez haciendo patria como la que soñó Chávez. Esa es nuestra misión, ese es el rol que tenemos en la historia.